Como diría Rodel, los números importan y si tú has visto cómo este grupo del consulado, el grupo de los comerciantes, porque finalmente varias tesis sostienen que ese es el grupo que va a ser el gran promotor de la independencia. Por un lado podría venir esta acumulación, por lo tanto hay una tentación por el dinero, pero es curioso porque para otros fenómenos recientes, el de ayer, en una región en el Levante español, es como un fenómeno contrario. O sea, tenemos un problema con fiscalidad, no tenemos deuda y estamos promoviendo independencia. Para hacerla en el contexto de hoy, uno compara dos realidades distintas donde uno puede decir, para determinado momento hay un grupo que está presionando y evidentemente uno podría plantear que las repúblicas, los medios de independencia, los sectores burgueses son importantes en la promoción de la república, en el fondo, en la independencia. Si estos datos que tú has visto y estás analizando te llevan a esa conclusión o todavía lo ves poco claro, de que esos grupos finalmente hayan sido impulsores, pero por este ámbito, por el ámbito económico, por el ámbito de la acumulación de riqueza, la presión de la fiscalidad, esta idea entre poder local, poder central, los borbones versus la antigua tradición española de sostener el poder local en vez de los poderes más centralizados. Bien, yo creo que hay que ser prudente a la hora de plantearse el rol precursor antes de 1810, porque a partir de 1810-1814 las cosas empiezan a cambiar muy rápido. Yo no sé si antes de 1810 tengo serias dudas de que antes de 1810 estos sectores de la élite mercantil fuesen realmente partidarios de la ruptura política. Yo creo que no. Entre otras cosas porque ellos salían favorecidos con este sistema. Ahora, por otro lado, estar a favor del comercio libre no es lo mismo que estar a favor de la independencia. O sea, se puede estar a favor del comercio libre como Salas, 1796, pero eso es una cosa muy distinta a plantearse en la independencia política. Yo creo que el gran negocio de este grupo de élite mercantil estaba en la saca de oro. Que es el primer negocio que vemos y por el que se interesan los comerciantes, pero desde 1730. Ahí cuando no hay una fiscalidad definida, porque Chile tiene una actividad económica muy precaria y la corona se preocupa poco, ahí empiezan a producirse cambios. Estos cambios estructurales, primero a raíz del Tratado de Utrecht y el contrabando francés, todo este tipo de cosas, la entrada de esclavos por Buenos Aires, que claro, la Trata de Negreras siempre viene asociada al contrabando. Ahí empiezan a generarse oportunidades y empieza a desarrollarse también la producción minera que está muy decaída. Pero para 1715-1720 empieza a pasarse el lavado de las arenas a la excavación de socavones, empieza a utilizarse mercurio, empieza a desarrollarse el gran invento de la minería chilena, que es el molino chileno, este circular pequeño, que es muy versátil y muy práctico y muy barato, que es la gran aportación tecnológica de Chile a la minería. Es decir, empieza a producirse oro. Y ese oro salía a Lima, ¿no? Salía a Lima, hasta que, bueno, la creación de la Casa de la Moneda supone una ruptura en ese funcionamiento. Entre otras cosas porque se prohíbe la saca de oro sin acuñar, pues ya se convierte en una actividad ilegal. El oro está grabado con una serie de impuestos, que son los que implican su transformación del metal a la moneda. Y ahí yo creo que empiezan a observarse una serie de tensiones entre distintos grupos de comerciantes. A mí me interesa mucho García Huidobro, que es el tesorero, que es un personaje que parece que cae del cielo. O sea, ¿de dónde sale este hombre, no? Sí, está vinculado al comercio de esclavos en Buenos Aires, pero aparece por aquí en 1734, en 1743, el tesorero establecedor de la Casa de la Moneda. O sea, en nueve años, el tipo se ubica en la mejor posición económica porque es el que más dinero gana en los 20 años siguientes. El que más dinero gana. Y en menos de esos 20 años se ha convertido en marqués. Y tiene una proyección económica y social impresionante. No a la siguiente generación, sino en 15 años. O sea, en 15 años pasa de llevar esclavos por la cordillera, que es un trabajo muy ingrato y muy malo, a ser marqués. O sea, es un caso interesantísimo. Yo creo que este no actúa solo. Es una sospecha. Pero, o sea, no tengo datos, pero yo creo que este no actúa solo. Yo creo que responde a una red que trata de sacar el oro hacia otro sitio, no solo hacia Lima. En Buenos Aires, el Cádiz, que es donde él sí sé que tiene algunos socios. Porque aparecen ahí algunos datos. No conozco toda la documentación referente al tribunal, pero, bueno, me indica que yo creo que hay ahí tendencias de tensiones entre grupos. También las reacciones de los comerciantes que habían llegado unos años antes y que se habían hecho con esos arrendamientos, que graban la fiscalidad sobre la actividad minera y que aprovechan esa competencia delegada para absorber, empezar a absorber la producción de oro. Se quejan cuando se produce el establecimiento de la Casa de la Moneda. Hay unas tensiones ahí interesantes, ¿no? Entre las élites locales, ¿no? Distintas facciones de comerciantes que están juzgando por ver quién se lleva el gato al agua. Pero, por ejemplo, se me había quedado una última diapositiva que creo que ilustra esto un poco. Estos son... Es una tabla muy sencilla porque ahí he agrupado, creo que los 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 primeros acuñadores en la lista por volumen de acuñación de todo el periodo de 1749 a 1810. El penúltimo es Francisco García de Huidobro, que actúa del año 49 al 72, cuando le quitan la Casa de la Moneda, no está mal. En esos años se sitúa en el noveno puesto de todo el periodo. Pero los que ocupan los primeros lugares entran muy tarde. Entran tarde. Antonio Pérez Franco, en 1789. Juan Agustín Beine, en 1790. Fresno y Sagredo Fresno, en el 82. Y en el 1805, que son Suebro y Yerno. Berenguel, en el 71. Estos son los que reúnen volúmenes mayores de acuñación, es decir, de manejo de metal y control del flujo monetario durante todas estas décadas. Así que si el negocio al principio, antes de 1749, antes de la creación de la Casa de la Moneda, está en sacar el oro, yo creo que el negocio de estos también está en sacar el oro. El negocio de estos no está en importar y vender aquí, porque el mercado de aquí no tiene capacidad para generar grandes ingresos. Yo creo que el millón y medio, dos millones de pesos que cuestan las importaciones anuales, muchas se malvenderían. En un mercado saturado con no mucha capacidad de compra, salvo un sector muy concreto que es el que maneja estos grandes volúmenes. Otro sería exportado probablemente a Lima también. Pero el interés de los comerciantes, el negocio, no está en distribuir al interior del mercado chileno mercancías de importación, está en sacar el dinero. Y no es lo mismo, yo creo que no, por lo que decía antes, porque el oro tiene un premio sobre la plata. Entonces yo creo que estos, lo que ganaban era esa comisión del 7, 8, 9% en la exportación de oro. Con respecto a los comerciantes de otros lugares, de otras regiones de América que exportaban plata. Por eso este grupo en realidad es tan dinámico y alcanza tanto potencial económico, social y político en tan poco tiempo. Porque están desarrollando una actividad verdaderamente lucrativa. Gracias. Gracias. Gracias, que si no, ponía la cámara. Bueno, si no vamos a pasar a otra pregunta, porque con esta me cumplió mucho tiempo y además temas. Gracias. Gracias, Jaime. Profesor Juan Cáceres, profesor de la Cátedra de la Historia de Chile y Colonial en este instituto. Gracias por el prestigioso Colegio de México y va a presentar a propósito del marqués que ya nos va muy bien a la nobleza, también un marqués del siglo XVIII, un noble nobispano del siglo XVIII, el marqués del Villar del Águila. Gracias. Muchas gracias. ¿Vamos a tratar? Yo voy a sacar esto porque en realidad yo me acaloro muy rápidamente cuando estoy en la jornada y la sala también a veces no se presta mucho para hacer estos eventos. Yo siempre hago un comentario sobre eso. Pero está bien, digamos. Primero, el cuarto agradeciendo a María Jimena por haberme invitado a participar en esta jornada de Historia de América. Siempre son importantes y son bienvenidas a este tipo de eventos. También para mí es muy importante estar con los colegas, los vemos conociendo, y sobre todo con los alumnos porque finalmente estas jornadas son para ustedes. Como siempre les digo, en realidad el esfuerzo que hacen los profesores por organizar estas cosas no es para nosotros mismos, es para ustedes en realidad. Para que ustedes puedan conocer y aprender un poco más sobre la historia. independiente, repito, de lo que van a hacer en sus tesis finales, yo creo que aquí es reimportante el tema de la pasión por la historia. Sea el momento que sea que ustedes quieran estudiar, la pasión por la historia tiene que estar encima de todo. Ese es un powerpoint para hacer más comprensible lo que quiero plantear. Porque esta es un área muy importante dentro del mundo del Imperio Español en América, que es el Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España es un lugar, junto con el Virreinato del Perú, los dos grandes Virreinatos del siglo XVI y XVII, y después se empieza a construir o aparecen estas otras demarcaciones administrativas con el Virreinato de Nueva Granada.